Hey! Es P-Langside. Chepa B-Meh, el negocio socio. El día y de noche me llama. Night and night. ¿Qué quieres de nuevo en mi cama? No fue suficiente una vez. Shonda Poe. Ahora el día y de noche reclama. Cucaron mascaras de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Cucaron mascaras de que fue. Ya me tiene contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. They call me sick fire to the thing when me gi a one time. She love in it so much she have it once feed all. All the mami tell me gi a two time. That's how when me start, see the color get twiled. Cheetah me gi a the wickedest one. She love in that style and she love the profile. For a time, me give her that grind. Se vuelve lo callos in her mind. Fuego. 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 Say the girl about fuego. Anytime she warm if they set it on fuego. Fuego. Say the girl about fuego. Girl said she just can't forget it. El día y de noche me llama. Night and day. ¿Qué quieres de nuevo en mi cama? Ya lo saben. No fue suficiente una vez. Nana. Ahora de día y de noche reclama. That's what she said. Come on. No fue suficiente una vez. Pido una vez. Pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta diez. Otra vez llegamos hasta diez. No fue suficiente una vez. No fue suficiente una vez. Ya loan. 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 Ahora de día y de noche reclama. ¡That's what she said! ¡That's what she said! ¡That's what she said! ¡Oh! ¡That's what she said! ¡That's what she said! ¡Oh! ¡That's what she said! ¡That's what she said! ¡Oh! 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 ¡Oh!